La plata a la cuota vieja, la plata a la cuota Mira, mi casa me la respeta ni más Mi casa me la respeta, que está pateándome la casa ni que nada Che, si usted me dio a mí que viniera cuando le pagaron las primas A mí no me han pagado las primas todavía, a mí no me han pagado las primas todavía Ya pagaron las primas, ya pagaron las primas Aranjo, tú que conoces que es mi vida económica, pedazo de porquería Ay, acaso yo no tengo amigos que trabajan en empresas y en 15 le pagaron las primas Así que me pagan mi plata porque ya yo estoy aburrido de esta baixa Bueno, a mí no me importa si la hayan pagado Yo te dije a ti que te pagaba cuando me pagaran las primas Pero las primas mías que viven en Chuchurubí, que me deben dos meses de la revista de Evo, paso porquería Esas primas son las que te decía yo, ánima Ay, ya, la porquería me ha venido para darme la casa Ya, ya, apenas que los dos tipos van a estar mamaderas de gallo yo Apenas que le digo, como usted mañana no me pague Separto la puerta de esto yo, y se queda sin ropa y sin nada Porque ahí adentro me la meto al cuarto y le saco la plata, imita mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!